El Instituto de Catastro en Tlaxcala cerró el 2015 con programas y acciones que fortalecen a las instituciones, principalmente a las haciendas municipales de los 60 ayuntamientos con la puesta en marcha del Geoescritorio Virtual. Fernando Zamora Castillo, director de Catastro, explicó en qué consiste esta nueva herramienta. Buscamos que el Geoescritorio Virtual diera los frutos. Déjame decirte que dentro de estos frutos, Tlaxcala en el 2011 estaba en el lugar 31 a nivel nacional. Hoy Tlaxcala hemos repuntado al lugar número 8, eso quiere decir que el proyecto del Geoescritorio Virtual ha venido funcionando y se ha venido fortaleciendo a través del trabajo que ha hecho esta institución y que el señor gobernador nos ha tenido la confianza para poderlo tener en los primeros lugares el estado de Tlaxcala. Durante 2015 el gobierno del estado apoyó a los municipios para que cuenten con los mecanismos de la digitalización en el costo de impuesto predial y a la fecha se han invertido más de 40 millones de pesos. Destacó que esta administración ha transitado a un gobierno digital con la finalidad de brindar mejor servicio a la población. El Instituto de Catastro ha digitalizado prácticamente a los 60 ayuntamientos equipándolos con equipos de cómputo, con este geoscritorio virtual que sirve y fortalece desde el municipio, desde luego en beneficio de la ciudadanía, para que el trabajo que realizan los catástrofes municipales, pues sea un catástrofes digital. Y pues desde luego este trabajo ya tiene sus resultados con esta posición que ya tiene el estado a nivel nacional y que no lo califica el propio instituto, sino lo califica Sedato México, que es quien ha estado al pendiente de la modernización tanto catastral como registral. Informó que ya tienen firmados los convenios con los presidentes de los 60 municipios para el funcionamiento del geoscritorio virtual y que los responsables serán capacitados. Esperemos que a través del gobierno del estado y específicamente a través de la Secretaría de Finanzas, de Planación y Finanzas, nos siga apoyando el señor secretario Jorge Valdés Aguilera para que los municipios se puedan dotar este año con otro equipo más y así seguir fortaleciendo la hacienda municipal, ya que es una base importante para que los recursos de la federación, específicamente en el ramo 28, lleguen a los municipios. ¿Es importante dotar a los municipios y parlos más? Claro, es importante para que la institución del municipio a través de las direcciones de catastro o a través de la tesorería con encargados en los catastros municipales, pues tengan una base de datos sólida, confiable para la ciudadanía y que desde luego puedan tener el control específico del cobro y puesto predial, ya que es una base, como dije, importante para el fortalecimiento de la hacienda municipal. Refirió que en los últimos cinco años ha aumentado la recaudación del impuesto predial de 49 millones de pesos que se registraba en 2011 a 80 millones en 2015. Con información de Leonel López, Sistema de Noticias.